...trepar a lo más alto del campeonato, larga carrera de Iván Moreno y Fabianessi, busca impedirlo, visear, 40 minutos llevamos, ahí está para darle Iván Moreno y Fabianessi, va por la victoria el sabalero, va Moreno y Fabianessi, ahí está, le dio gol, gol, sí, 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 de Colón, gol, gol, de Colón, de Santa Fe, Iván Moreno y Fabianessi, Colón líder, ahora llega a 10 en la más alto, gana Colón, aquí en La Plata, 2 a 1, la ejecución de Iván Moreno, a la derecha fue Villar, para el otro lado el remate de Iván Moreno a los 40 en un partido vibrante, se viene Estudiantes para empatarlo.